¿Qué había escrito en mi lugar? ¿Qué había escrito en mi lugar? Y segundo, acuérdense, la otra frase de Samuel Martí Octavio, la eucaristía es mi vida y mi vida es la eucaristía prolongada. Y entonces tenemos que ir viviendo estas realidades. Y eso me produce lo que decía la frase esa que les dije delante. A ver si puedo encontrar. Era la otra. Esto, en el año de los 200 años, es un texto que escribió el presidente de la Conferencia Esquipal, el señor Santiago Silva. Él ya en la convocatoria del Congreso nos dice eso. Dice muchas otras cosas ahí, a lo mejor, interesantes. Pero fíjense que esta es la línea de la Iglesia. Y por eso es que me importaba mucho. ¿Por qué no trabajar intensamente en los entornos a bases mínimas de acuerdos sociales? ¿Cuáles son las bases mínimas en los colegios, en las juntas de vecinos de Chile? Incluso en los partidos políticos. Incluso en los partidos políticos también. ¿Cómo no renovar la política en Chile? También hay que meterse. Porque, fíjense, en esta cosa que no hemos quedado de lado, no hemos salido. Yo soy de los que cree que la Iglesia, por este miedo a que nos digan que la Iglesia no se mete en política, se salió. Se salió, se retiró. Y dejó el campo abierto a ver esto. También, nosotros los cúreos no tenemos que ser partidicos, ni tenemos que estar a la onda de este globo. Pero ustedes pueden estar, los laicos sí pueden estar. ¿Por qué no? Y desde allí iluminar las cosas. Si en el Parlamento donde se hacen las cosas de Chile hoy día es tan importante. Perdón. Yo quiero decir solamente que ahora, no es por una clase política, pero tenemos otro entorno que mirar desde este año hasta los próximos cuatro años, y ojalá más, en cuanto a la fe y a todo, porque vamos a tener ayuda de toda nuestra gente. Mire, yo no estoy mirando ni estos cuatro años ni los anteriores ni los que van a venir. Lo que yo quiero, y lo que me interesa, sí, lo que me interesa es que nuestra convicción sea desde el Evangelio. Que nuestra convicción sea desde el anuncio de la buena noticia, por la experiencia de la Eucaristía, y sea con tal o con cual o en tal lugar. No es el tema, el tema es que qué es lo que hago yo, donde tengo, debo palpearlo. Para salirme de la política y entrar, porque ves que es a distintos lados. Es el tema que a mí me encanta. Es el tema que a mí me encanta, es el fútbol. Pero vos no hablás del fútbol. Pero ¿cómo hacemos, lo cierto, para que en el fútbol no haya violencia? ¿Cómo yo? Porque también, lo cierto, de repente nos relegamos y nos vamos. ¿Y quiénes van? Y entonces en vez de ir, ahora, oye, cabrito, siéntate. Yo voy al estadio. A mi alrededor, nadie se para. Uy, yo todavía puedo ver el partido aceptado. Pero, claro, la gente que va ahí, ya. Yo creo que algo podemos hacer. En esto no sé si estoy bien o no, pero... ¿Quién le grito o no le grito al árbitro? ¿También es un anuncio? ¿No le grito? ¿Me explico? Es decir, en el lugar que sea, yo tengo que anunciar la buena noticia. Eso es lo que les quiero decir. Y entonces, sea en el fútbol, sea en el circo, sea en el teatro, en el concierto que van a abrir, el tanto concierto. En cosas tan sensibles, como decía el Papa. Cosas tan sensibles, como decía el Papa. Es que cuando voy a un lugar, saludo. Buenos días, buenas tardes. En que le doy la pasada al otro que va, y no, como es que os he hecho primero. ¿Se fijan? Incluso en la casa. Cuando sirven el poche, me cojo el más grande. ¿Me entienden? Es que en cada gesto, en cada situación, yo puedo anunciar el Evangelio. En las redes sociales hoy en día, en vez de ir al choque, buscarlo. Ahí viene, otra cosa más. ¿Se fijan? En cada situación, yo puedo anunciar el Evangelio. Y producir acuerdos bíblicos. Gestionar la unidad. Esta es nuestra tarea. Entonces, ¿me entienden ahora que la Eucaristía es mucho más que el rito? Y que lo que vivimos ahí, ¿qué hay que hacer? Y yo creo que el rito nos ayuda, nos tiene que ayudar. Y que hagamos paso por paso, que celebremos, que pidamos perdón, que escuchemos la palabra. No sé si ustedes me han escuchado alguna vez, y que yo a veces pregunto, ¿se acuerdan el Evangelio el domingo pasado? Sí. Y de repente uno dice, ¿qué habrán dicho? Porque nos entra por aquí, nos sale por acá. Entonces, ¿cómo recibo la palabra? Todo esto tiene sentido. Y la Eucaristía tiene sentido. Y tira que nos hace bien. Pero tengo que vivir ahí también. Perdón. Yo quiero rescatar algo que me llegó desde que llegué acá, con respecto a la Eucaristía. De algo que he conocido durante años, y no lo había visto de la perspectiva que usted ve en México. Por ejemplo, uno de la gotita de agua en el pino. Claro. Que nos simboliza a cada uno de vosotros. Pero yo no lo había visto. Que yo debo saturarme en el Señor. Claro. Y también lo de que el sacerdote o el diácono dice al final de la Eucaristía. Dice, vayamos a vivir lo que hemos recibido. Entonces, verlo de esa manera, y transformado, saturado en el Señor. Entonces, como comprometedor, pero un compromiso con gozo. ¿Ya? Y como si eso pese poco, con el Padre Nuestro. Ahora, como se analizó, como que también a un fin del gozo de poder servir y comprometernos. ¿Ya? Entonces, yo quiero darle las gracias. ¿Ya? Gracias. Fíjense que a propósito de eso, un par de cosas más así que tienen, que a veces son, es que los curas de repente damos por hechos las cosas. Y eso yo creo que es culpa nuestra. Porque damos por... Porque todo el mundo tiene que saber. No sé si a alguno le ha tocado preguntarme. Padre, ¿quién celebra la misa hoy día? Todos. 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 Pero normalmente la pregunta, ¿cierto? Porque ¿qué cura va a venir? ¿Ah? Se refiere al sacerdote que no tiene que saber. Claro, la pregunta va para allá. Pero no. Entonces, lo que nosotros, ¿vale? Es la comunidad a la que celebra. El cura preside la celebración. Pero no es más ni menos. Eso es lo que hacemos. ¿Se fijan? Después, hay varias preguntas en ese sentido, pero... O la pregunta, más que el quincele era, me pregunta, padre, ¿quién hace la misa? ¿Quién hace la misa? Mi respuesta es simple. La misa la hizo Jesús hace dos mil años. Claro. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo yo me voy en estas pequeñas cosas haciendo parte? Yo espero que... Entonces, quiero dejarles un poquitito, un par, unas preguntas, para que nos demos ahora un espacio para rezar. ¿Ah? Para terminar. Porque nosotros tenemos unos treinta y cinco minutos, más o menos, para rezar. Y después nos juntamos en el templo. Usted vaya donde quiera, se puede caminar. Y después nos juntamos en el templo para terminar. Pero, un par, las preguntas, no las voy a cambiar. En todo lo que hemos dicho, y ustedes pregúntense, y miren su vida, lo que están viviendo hoy, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Ah? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y segundo, pregúntense, a partir de la experiencia organística, ¿Cómo puedo hacer presente a Dios en mi realidad personal? Desde la Eucaristía. O, si quieren darle vuelta a nuestro parafrance, ¿Cómo es la Eucaristía prolongada en mi vida? O, ¿Cómo es mi vida una Eucaristía prolongada? ¿Cuáles son mis aportes? Porque esto es la reflexión. El Congreso, para ponerlo en ese contexto, significa entonces una reflexión. Sobre un tema determinado, para llevarlo a cabo, ponerlo en práctica. Entonces, durante este tiempo, de año, la idea es que reflexionemos, pensemos, ¿Qué es la Eucaristía? Y ¿Cómo eso que descubro, lo pongo al servicio, para construir mejor el Rey? Entonces, ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Y cómo hago de la Eucaristía mi vida? ¿Se entiende? Entonces, démosle un poquitito y, a la una nos juntamos acá, ¿no? ¿O en el templo? ¿O en el templo? Usted dijo el templo primero. ¿Un cuarto para la una? ¿Un cuarto para la una? ¿Un cuarto para la una? ¿En el templo? En el templo. Diez para la una, porque si no, no van a tener mucho tiempo, a las quince minutos es poco. Diez para la una, nos juntamos todos en el templo, y terminamos con una oración. Gracias. ¿Qué palabra? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.